¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Amen! 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 Puedes seguir pasando, hay sillas. No me le pidieron cualquier aprecio. No me le pidieron cualquier aprecio. No me le pidieron. No me animaste, me van a decir que es necesario que se van. Es necesario que se van. Yo sé que se une ya de menos mucha área, precisamente siempre a sus ojos. No, pero es grato, es agradable, es maravilloso poder uno andar en la voluntad perfecta del Señor. Siempre que nosotros tomamos una decisión por Cristo, que conlleva un cambio radical en nuestra vida, habrá gente que no lo entiende. Pero basta con que aquella persona con quien Dios ha tratado lo entienda. Eso es más que suficiente. Así que Dios los bendiga. Dios los guarde. Disfrútenla ahora este ratito.